¡Muy buenas a todos, gente! Bienvenidos de más a mi canal, que hoy me suena un video de reacciones, soy Jorge George, y hoy, como estáis viendo el título, tengo que reaccionar a más canciones de Teno Swift. Bien, dije que me esperaría a tener los vinilos en mano, tanto el de Evermore como el de Folklore, pero veo que eso no va a llegar nunca a uno, porque Folklore está casi agotado por todos los lados, es imposible de conseguir, y Evermore pues no saldrá hasta dentro de, no sé, probablemente seis meses, no lo sé, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué he hecho? Hacedme con los discos y escuchar las tres canciones que me faltan. The Lakes, de Folklore, y Right Where You Left Me, and It's Time To Go, de Evermore. En estos dos discos ya he completado, creo que, toda mi colección de discos oficiales de Teno Swift, y nada, los he abierto ya, porque si no voy a estar tres horas abriéndolos y no estamos aquí para un unboxing, y estamos aquí para escuchar esas tres canciones que me faltan. Lo dicho, tengo ya, creo que, todos los discos oficiales de la Teno Swift, el primero, Fearless, Speak Now, sin abrir, se viene, Red, la edición deluxe, porque la edición normal la tengo en vinilo, 1989, la edición normal, porque la otra no la conseguí en su día, Reputation, Lover, que también lo tengo en vinilo, pues Folklore, y Evermore. Bien, dicho esto, vamos a reaccionar a The Lakes, vamos a introducir el disco en el tocadiscos, que está ahí, que tiene también el lector para CDs, no sé cómo se escuchará, espero que bien, no voy a hacer pruebas de sonido, porque, bueno, es el penúltimo vídeo del año, yo sí dije que el anterior iba a ser el último, pero realmente este es el penúltimo, porque, pues, emergencia, como siempre, y el último va a ser el top 10, que lo vais a tener probablemente la próxima semana, el top 10 de los álbumes de 2020. No me juzguéis por el top que he hecho, no sé si os gustará, si no estaréis de acuerdo conmigo, pero, bueno, en fin, es mi top 10 personal, entonces, pues, he intentado, pues, poner todo lo que más me ha gustado este año, lo que más he escuchado, sin lugar a dudas. Oh, película antigua máxima, vibes así, ¿no? Oh, qué bonito. Oh, lo que se escucha de fondo, uff, precioso. Oh, qué bonito. Uff, cómo ha bajado ahí, ella. Oh, qué bonita. El instrumental es preciosa. Súper preciosa. Bien, esto ha sido The Lakes, The Tenorswift, del album Folklore, el deluxe track. Ha estado muy guay, me ha encantado la instrumental, ha sido súper bonita. Y la letra, no sé si la acabo de entender bien, pero es como que te llevo a otro lugar, escapismo, no sé, no estoy como dentro de la sociedad, quiero, no sé cómo explicarlo, es como, es mi sitio de paz, 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 quizás una paz mental, no lo sé, si es algo metafórico o realmente existe este lugar. Pero ha sido súper, súper, súper bonita, la verdad, o sea, pensaba que iba a ser más larga, bueno, en realidad han sido tres minutos y veinte, pero se me ha hecho súper, súper corta, entonces, no sé, esto ha sido The Lakes, del album Folklore. Les acabo de cambiar, les acabo de dar la vuelta a la portada para que las dos estén así en un bosque medio idas y también les puedes dar, es gracioso en realidad, porque puedes elegir la portada que más te gusta, puedes también darles la vuelta, siendo esta la original y esta pues tú, obvio. La verdad es que queda muy, muy bonito así, ¿no? La verdad, sí, obviamos el aro de luz, queda muy bonito, pero bueno, me voy a quedar con las portadas originales porque aquí, pues, vamos a respetar la decisión de Tabor. Pasamos a right where you left me. Uu, empieza muy bien. ¡Me gusta mucho! Me encanta, creo que ha pegado el estribillo. Uu, la instrumental, por favor, me caso. ¡Guau! ¡Guau! Lo estoy visualizando todo y hola, socorro. Hola, me estoy emocionando mucho, socorro. Tienes que subir esto a Spotify, por favor, o sea, me muero, ya, tía, súbelo, no sé lo que estás esperando, es un temazo, o sea, se me ha roto el corazón leyendo la letra. Ha sido puto devastadora y puto preciosa, o sea, y el storytelling aquí ha sido tan, tan fuerte, o sea, lo he visto todo tan claro, o sea, tan aquí enfrente mía, o sea, ha sido impresionante. Ay, I could feel the mascara run, you told me that you meet someone, glass shatter on the white cloth, everybody moved on. O sea, me explicas esa parte del puente. I can't. Realmente, esto debería estar incluido en todas las versiones y no ser unos bonus tracks. Por favor, tía, súbelo ya a Spotify, porque ahora la única manera de escucharlo es en los CDs, que yo he cantado, ¿eh? Yo me pongo el disco y que rule. Pero esto necesita estar en Spotify, si lo he escuchado, porque pienso que debería haber estado en esas 15 primeras canciones y haber dejado alguna de las otras en los bonus tracks, porque esta es muy, muy buena. Bien, y pasamos a la última final, finalísima, final del disco. It's time to go. It's time to go. It's time to go. Wow. Ha ido la yugular ahí. Vale, esto tiene que ser seguro su tema legal con sus primeros discos, segurísimo. O sea, solo por ese verso, seguro, pongo la mano en el fuego. Dios. Wow. Esa línea. Oh. O sea, la instrumental aquí. Paraíso y celebrar el socorro. Miss Taylor ha ido a la yugular aquí para cerrar un capítulo porque ella ya puede volver a grabar sus seis primeros discos. Y ha ido, está claro, o sea, al principio estaba dudando por el tema de dejar una relación atrás, sea cual sea, y realmente lo ha confirmado tanto en el verso 3 como en el verso 4, como en el verso 5. O sea, no he dado tanto tanto en el verso 4 como en el verso 5, pero en el verso 3, o sea, estas frases. O sea, clarísimo O sea, real O sea, esa frase O sea, me encanta porque aquí lo que está diciendo es que Vale, puede que tengas mis primeros 6 discos originales como los tengas Pero yo me tengo a mí y los puedo volver a grabar, los puedo volver a hacer No me preocupas ya, o sea, get the fuck off Ha sido brutal y quiero hacer un inciso al final Porque la manera en la que acaba la outro O sea, mientras que hay detrás me ha volado bastante la cabeza Porque ha sido precioso, o sea, no entiendo por qué son bonus tracks Y no son oficiales, entre comillas O sea, que realmente este bonus track es una etiqueta de mierda Que nos la suda, ¿no? Pero que la llames bonus tracks y que no metas esto como parte del disco En sí, pues, es un poco genial Porque son muy buenas Y eso es todo chicos, espero que os haya gustado esta video de reacción Recordad darle me gusta, suscribiros, favoritos y todas esas párrafas de siempre Recordad que también me podéis seguir en mis redes sociales Tanto en Twitter como en Instagram Que las tenéis en la cajita de descripción No sé hablar, socorro Yo no iba a grabar más vídeos este año Pero se me ha jodido un poco la Navidad con mi familia Por temas de pandemia y todo eso Así que me he dicho, bueno, hoy mismo, día 24 Voy a grabar este vídeo Hace nada me compré los discos O sea, ayer conseguí el de Vermouth Y he dicho, venga, voy a grabar esto para terminar el año Bueno, para terminar la Navidad, entre comillas Y pues nada, quedará el top 10 de álbum El cual tendréis la próxima semanita Gracias por estar una vez más aquí conmigo Feliz Navidad y nos veremos en próximos vídeos Chao, chao, besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!